Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la llegada de la primera fábrica a instalarse en el corredor interoceánico. Con la construcción del gran proyecto del corredor interoceánico en el sur de México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, varias empresas nacionales como internacionales tienen la mira en dicha zona para instalar sus fábricas. Tal es el caso de la cervecera Constellations Brands, quien pretende invertir 1.300 millones de dólares en el sureste mexicano. Esta semana se dio a conocer que la cervecera estadounidense Constellations Brands construirá una mega planta en el sureste de México, específicamente en el estado de Veracruz, con una inversión de 1.300 millones de dólares, equivalente a 27.319 millones de pesos. Ante el anuncio, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la nueva planta de la cerveza se instalará en suelo de esa entidad. Y aunque todavía falta por definir el lugar exacto, trascendió que estará ubicada entre las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, y formará parte del proyecto del Corredor Interoceánico, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que significa que los productos a exportar podrán salir por barcos desde el puerto de Coatzacoalcos, en el caso del Golfo de México, y por Salina Cruz, en el caso del Océano Pacífico. El mandatario veracruzano pidió a los inversionistas de la cervecera que la planta a construir esté vinculada a algún instituto tecnológico de la entidad, para que así los egresados tengan la oportunidad de capacitarse y conocer las tecnologías, además de que puedan ser contratados. El gobernador de Veracruz dijo que la entidad veracruzana representa el 30% de los recursos hidrológicos del país. Además agradeció a la empresa por inclinarse por la entidad, y una de las ventajas competitivas que ayudó fue la instalación de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico. De si Oaxaca o Veracruz, lo que sí ya les puedo comentar es que dijeron Veracruz, o sea yo nada más, si ustedes recordarán, les dije que yo les iba a ofrecer lo que hay en Veracruz, queremos esa generación de empleos aquí, en Veracruz. Yo respeto mucho a mi gran amigo y colega Alejandro Murat, de allá de Oaxaca, pero pues sí me adelanté un poco y le dije, a ver, es un tema muy sencillo, Veracruz tiene el 30% del agua del país, si tenemos casi la tercera parte del recurso hidrológico del país, claro, hay que potabilizarla, bueno, pues eso ya que corra por parte de la empresa, sí, entonces, ya ustedes escojan en todo Veracruz dónde, si lo hacen en el Corredor Interoceánico, pues sí van a tener las facilidades que ahí se ofrecen a las inversiones que se realizarán en ese lugar, sí, tener el puerto de Coatzacoalco acerca y tener el puerto de Salina Cruz, referencias en la vía férrea, etcétera, 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 ¿no? Ellos van a analizar, ellos van a analizar, lo que sí les pedí, porque he dialogado con ellos, les pedí que se vincularan a un instituto tecnológico de Veracruz, sí, donde ellos se pongan el más cercano, o el que ellos consideren también, que nuestros egresados de los tecnológicos tuviéramos la oportunidad de capacitarse, de conocer, de participar, de alguna manera, de alguna manera, y, claro, estamos buscando, pues, que después sean a los que contraten, ¿no? Cabe señalar que la compañía que distribuye la cerveza Corona y otras marcas de grupo modelo en Estados Unidos, hace un año, inició la construcción de una fábrica en Mexicali, Baja California, donde se pretendía invertir 1.400 millones de dólares, pero en marzo del año 2020, una consulta popular frenó la construcción de la fábrica en el Estado del Norte. Desde ese momento, la empresa cervecera empezó a buscar una nueva zona donde instalarse. Incluso, recurrieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema. ¿Y cuántos empleos? Sí, estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas. Yo quiero el crecimiento. Sí, nada más que quiero que el crecimiento traiga aparejado el bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente. Afortunadamente, me buscaron los dueños de esta empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, de atenderlos, de escucharlos y que nos escuchen también a nosotros. Esta fábrica de cerveza también estaba en la propuesta de instalarse en el estado de Tabasco. El entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, señaló que existía la posibilidad de que esa inversión aterrizara en la entidad tabasqueña. El mandatario señaló que se le estaban dando las facilidades necesarias a la empresa Constellation. Sobre todo porque se cuenta con agua suficiente como para que construyan una planta en el territorio tabasqueño y con ello desista de su intención de quedarse en el norte del país. Después de un tiempo, los ejecutivos de la empresa cervecera optaron por construir la fábrica de cerveza en el estado de Veracruz, ya que es una zona en desarrollo que detonará la economía con la construcción del gran proyecto del corredor interoceánico, un megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Veracruz puntualizó que aún no se ha definido el lugar donde será construida esta planta, que sin lugar a dudas ayudará a detonar la economía en la entidad veracruzana. Como vemos, amigos y amigas, grandes empresas están llegando al país, ya que ven que México está en un proceso de desarrollo con los grandes proyectos del gobierno federal. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!